Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Que las olas siempre las fuman Tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de mí, me hable de ti De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy De aquí no me voy Sin ti, aposté todo para ver Solo es cuestión de suerte El centro del amor Me contamos ganador Que mis ojos se despierten Que el gusto de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera Y que mi madre me recuerde A Dios le pido que te quédes a mi lado Que más nunca te me vayas mi vida En mi hermano es consecuador de amarte Se te hace mi cielo Y es por ti La verdad de mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos Y es por ti Que vuelvo a hablar Y es por ti Que cargan mi dolor El mundo ya me da igual Si te va, si te va, si te marcha Quiero estar aquí Si te va, si te va, si te va No tienes que vivir por mí Si te va, si te marcha Hoy te hablo, la verdad no te muero No vuelvas nunca más No tienes que vivir por ti 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 Amén, amén, amén I was crying when you met you And I'm trying to forget you You won't receive victory I was crying just to get you And I'm crying just to let you Do what you do, that won't be Cabe a tu manera de pensar en mí Como verás, como no me encontrarás aquí Aunque se rompa mi corazón Y retienta me estaré yo Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Me verás volar por la ciudad de la furia Pero nadie sabe de mí Y yo soy parte de todo Y en sus caras veo el temor Ya no hay papular En la ciudad de la furia Y por Dios Pero yo no soy tu prisionero No tengo alma de robo Es que hay en tu carita que me gusta Es que me gusta y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero No tengo alma de robo Es que hay en tu carita que me gusta Que me gusta y se lleva mi corazón